De esta manera unas 40 personas de este residencial ubicado en Pedregoso de Pérez Celedón decidieron sacar de su tiempo para recoger toda la basura que estaba botada en sus calles. Desde horas muy tempranas y con una serie de bolsas decidieron poner manos a la obra. La actividad fue denominada la prevención es el alma de la comunidad y fue coordinada entre el Comité de Seguridad Comunitaria, la Asociación de Desarrollo y también contó con el apoyo de la Fuerza Pública por medio de sus programas preventivos. Por medio de la contaminación y que estamos celebrando el Día del Ambiente. ¿Unieron todos juntos? Todos juntos, la asociación junto con el Comité de Seguridad Comunitaria. ¿Y cuántas personas están involucradas más o menos? Ahorita contamos con unas 40, pero se ven invitados más. O sea, a partir de hoy el barrio va a quedar súper limpio, esa es la fe. El tema, como lo dice el nombre, es la prevención propiamente y lo que nosotros profesamos, venimos trabajando que es la seguridad integral, no únicamente el ver un policía de la seguridad, sino que los temas de salud, de alumbrado público y además todo lo que se vincula propiamente con la seguridad de la comunidad. Bueno, y vienen ustedes los programas preventivos de la Fuerza Pública a brindar apoyo. Correcto, bueno, como ustedes ya saben. Con esta actividad se pretende concientizar a la población de que mantengan el barrio limpio y no boten basura. Precisamente hicieron varios rótulos para hacer un llamado a la población. Que no boten basura y que hagamos el propio de reciclar también, que cada, o sea, que dividamos lo que es basura, cartón, bolsas y plástico para mantener el barrio limpio y así mantener el ambiente más, tener un ambiente limpio. En la Fuerza Pública consideran importante participar en este tipo de actividades, pues se permite un mayor acercamiento con la población. Trabajo que nosotros venimos haciendo, no de un año, sino ya hace mucho tiempo, con lo que es el trabajo hombro con hombro con cada una de las comunidades, pues programas preventivos, son los que principalmente nos dan la guía, pero lo que son distritales y demás, los jefes distritales, hemos estado trabajando propiamente en esta comunidad. El jefe distrital, Jeudi Calderón, que se encarga de lo que es para Murió Nuevo, pues también ha sido hombro fuerte en todo lo que es la organización y demás. También de igual manera, el compañero tiene mucho conocimiento en el área de programas preventivos y por ahí también nos está dando el empujo. El Comité de Seguridad Comunitaria del Residencial Emanuel tiene cuatro años de existir. Este es uno de los 14 comités que están activos actualmente en Pérez Celedón.